Los besos que me diste, los tengo que olvidar El mal que me causaste, no quiero recordar lo que hiciste conmigo Y cuando algún amigo me pregunte por ti Diré que yo no sé si alguna vez te amé, muy pronto te olvidé Si Dios quisiera un día devolverme el pasado Perdón le pediría, mas no soportaría vivir más a tu lado No quiero recordar, si alguna vez te amé Si todo ha terminado, para qué recordar un amor que se fue Si Dios quisiera un día devolverme el pasado Perdón le pediría, mas no soportaría vivir más a tu lado No quiero recordar, si alguna vez te amé Si todo ha terminado, para qué recordar un amor que se fue Perdón le pediría, mas no soportaría vivir más a tu lado